¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bailando bonito, gozando bonito! ¡Bailando bonito, gozando bonito! ¡Y la gente del barrio a la vida más sabrosa! ¡Qué bonito, ah! ¡Así la baila, así la goza! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue bailando, siga, siga, siga! ¡Marque pasito, marque pasito, marque pasito, marque pasito! Bueno, por acá yo quiero un viva, pero bien fuerte, bien fuerte por acá, un viva ¡Y que viva la virgencita del quinche! ¡Una besita más! ¡Viva la virgencita del quinche! ¡Viva los fríoses! ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir bailando? ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín ¡Todo el mundo valigosa! ¡Dale, dale el saulín! ¡Con mucho! ¡Suy caballero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que siga bailando, bien bonito! ¡Con energía musical, bueno, bueno, bueno! ¡Y vamos a bailar, ah! ¡Vamos a gozar! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Esa! ¡Baila bonito, baila bonito! ¡Oye, solo! ¡Buenca arriba, boca abajo! ¡Se baila bonito, sí! ¡Sí! ¡Y yo también estoy bailando! ¡Eso, qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Hey! 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 ¡Allá para la gente de la cerveza! ¡Que brinde, que brinde! ¡Que brinde! ¡Que brinde! ¡Que brinde! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Epa, ypa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que brinde! ¡Que brinde! ¡Que brinde! ¡Que brinde! ¡Así! 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 ¡Que brinde! 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 Y como dice, que bonita la gente del mar Así lo baila, así lo goza Y como dice, que bonita la gente del mar Y como dice, que bonita la gente del mar Santa, canta, baila con pasión mi gran amor Siempre lloran, gritan cuando siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarán Y como dice, que bonita la gente del mar Y como dice, que bonita la gente del mar Y como dice, que bonita la gente del mar Recordarás que el ritmo del tipo de siempre ¡Aquí! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yo quiero un manito arriba! ¡Arriba! ¡Hombres y mujeres, las manos arriba! 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 ¡Ey, vaquitos! ¡Eso, a mí a tu pisa! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, familia! ¡Al rato, ya! ¡Oye, a tu lado! Dichia Records presenta, desde Europa, Ecuador, Sudamérica, la Riva 2 Tú me pides que te olvides de vida, olvidarte, no poder de mi vida Tú me pides que te olvides de mi vida, olvidarte, no poder de mi vida El amor que por ti siento, mi vida, ni la muerte hará ganar, mi vida El amor que por ti siento, mi vida, ni la muerte hará ganar, mi vida Así baila, así gozado, tú eres de este tiempo, mi vida Como la bicicleta, mi vida, a tu pereza este tiempo, mi vida Como la bicicleta, mi vida, gozando uno, bota el otro, mi vida Y el bello muerto un poquito, mi vida, bota el otro, bota el otro, mi vida Y el bello muerto un poquito, mi vida A bailar, a gozar, a bailar, a gozar Y esa huertecita, la huertecita ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! Así bailamos, así gozamos, ah En San Antonio Loricupín ¡Eso! 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 ¡Y encontró! ¡Siga, siga, siga bailando, con cariño! ¡Es que te andas alabando, mi vida! ¡Diciendo que tienes plata, mi vida! ¡Es que te andas alabando, mi vida! ¡Diciendo que tienes plata, mi vida! ¡Ajai, ajai, ajai, ajai! ¡Siga, siga, 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 siga bailando, siga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Córtame naranja, córtame naranja! ¡Córtame naranja, córtame naranja! ¡Córtame limón, córtame tu ñaña sin calzón! Así nomás harás tan tier Si no has de dar, harás probar ¡Dale, dale, dale! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Chura, chura, chura, chure! ¡Chura, chura, chure! ¡Chura, chura, chure! ¡Zapatea! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos a Cuyagos! ¡Hey, hey, hey! ¡Viva, viva la fiesta! ¡Hey, hey! ¡Viva los novios! ¡Al DJ de mi por tener flores! ¡Hey, hey, hey! ¡Año tras año! ¡Ahora! ¡Ecuatorianos por el mundo permanecido! ¡Al balongo! ¡Tradicciones lindas de Diego! ¡Van bajando por el cerro! ¡Uyay, ay! ¡Ha llegado el híbrido! ¡Eso! ¡Ven en el carchín! ¡Uyay, ay! ¡Ha llegado el híbrido! ¡Va ahí dando lo que toco! ¡Zapateando duro, duro! ¡Uyay, ay! ¡Vamos a tomar la plaza! ¡Uyay, ay! ¡Zapateando duro! ¡Uyay, ay! ¡Uyay, ay! ¡Uyay, ay! ¡Uyay, ay! ¡Zapateando, zapateando! ¡Vora aquí! ¡Zapateando, zapateando! ¡La familia Draco! ¡Zapateando, zapateando! ¡La familia Cuchago! ¡Zapateando, zapateando! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, vamos! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Jaj! ¡Ya ves! ¡Ey, es que me da flores, bebé! ¡Tensado! ¡Baila, baila, baila! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Y los fríoses, los fríoses! ¡Uy, eso! ¡Qué bonito, eh! ¡Ve nomás, ya ves! ¡Si querés, ya me da flores! A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Ay, qué bonito es cuando llegas al sol Ay, qué bonito es cuando llegas al sol Se alegra el corazón, mi vida y padre son Se alegra el corazón, mi vida y padre son Sombrero de colores, sombrero de campanillas Contando mil guitarras, hay para festejar Así de casa en casa, cantaremos las obras Ay, para arriba, para abajo Uy, ay, ay, uy, ay, uy, ay, ay Zapatea, 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 zapatea Chura, chura, chure, chura, chura, chure Una besita más, mi chimao, bótase Una besita más, una besita más Ay, 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 bótame naranja, bótame limón Bótame naranja, bótame limón Bótame tu ñaña sin calzón Así nomás harás cantear Si no has de dar ¿Harás qué? ¿Harás qué? ¿Harás probar? Dice No, 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 no Suave, suave DJ Dale, dale Chivo, 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 chivo Chura, 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 chura Chura, chura, chura Chura, chura, chura La familia Paquingo La familia Vargas La familia Cullaro La familia Traggo ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y el Solice! ¡Hey, hey, 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 hey! El Carchi Y la gente de 04, vea 04 La gente de 04 Con el Carchi, con el Carchi, con el Carchi Sí, 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 sí Con el Carchi no se mueva 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 ¡ ¡Hey, hey, hey, hey! Con el Carchi, con el Carchi No, así a mi abuelito ¡Ay, ay, ay, carajo! 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Ay, eso brinco mucho swing! A la bella de Express Music, audio sistemas, ¿ah? ¡Eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, para las techos ya madre! ¡Ay, que iguales hemos tomado! ¡Ay, para las techos ya madre! ¡Ay, que iguales hemos tomado! ¡Ay, vos con chicha y yo con trago! ¡Ay, vos primero te ha chumado! ¡Ay, vos con chicha y yo con trago! ¡Ay, vos primero te ha chumado! Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá ¡A bailar, a gozar, a bailar, a gozar! ¡Jota C, Jota C, Jota C! ¡Y esa guatita! ¡Y, es, 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 es! ¡Eso! ¡Así! ¡Cómo se goza! ¡Así! ¡Cómo se baila! ¡Así! ¡Sí! 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 Salgadito, salgadito por acá Bueno, por acá un pequeño descanso Y ya volvemos con Audiosistemas Por acá mi estimado DJ Un pequeño descanso, ya volvemos La farra es total Con Audiosistemas Audiosistemas, fiestas Eventos y recepciones Con nuestra variedad de servicios Audiosistemas, sonido Amplificación, DJs Animación, filmación Sillas, carpas, tarimas, escenarios Edición, masterización Y un y más, todo lo que tú quieras Nosotros te lo promovemos Y garantizamos Todo lo que tú requieras Con nuestra variedad de servicios De los precios ni hablar Pues nosotros nos acoplamos de acuerdo A tu presupuesto Tan solo comunícate con Saulo Suárez Saulo Suárez Saulín con mucho swing Al 0997-725-100 0997-725-100 Será un gusto atenderte personal Y profesionalmente Sauloín con mucho swing Originalidad en constante evolución Audiosistemas Adiós 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 Gracias por ver el video.